La diputada Joana Felipe Torres organizó el primer foro temático Reforma Eléctrica, Avance o Retroceso en la unidad académica de la UAM de Cuauhtitlanizcali donde participó el también legislador Gabriel Cuadri, quien advirtió de los riesgos de esta iniciativa en materia ambiental y económica, pues en lugar de abaratarse la luz, sufrirá un incremento en sus tarifas. La CFE ahora va a comprarse a sí misma su energía sucia, contaminante, cara, que nos mata, que nos contamina. Aquí ustedes sufren en Cuauhtitlan las emisiones de la central termoeléctrica de Tula, que funciona básicamente con combustorio y que en la zona metropolitana de la Ciudad de México genera más de 14 mil muertes crematuras al año por los contaminantes peligrosísimos que emiten. Se acaban las subastas, ya no tendremos energía limpia ni barata, ahora tendremos energía cara y ocoleta, se cancelan los certificados de energía limpia, ya no habrá incentivos para los generadores para producir energía limpia ni para los consumidores, las grandes industrias, consumir energía limpia. Entonces es mentira que va a bajar el costo de la electricidad, va a subir muchísimo y a lo mejor porque es un populista lo que va a hacer es subsidiarla y eso le va a costar a la nación muchos cientos de miles de millones de pesos, va a ser un desfalco para todos los contribuyentes y en vez de tener hospitales, sistemas de salud, de educación pública, de calidad, infraestructura, medio ambiente, seguridad, vamos a estar subsidiando a lo mejor el consumo de electricidad cara y contaminante. El diputado por el PAN señaló que el trasfondo de esta reforma busca reutilizar combustibles fósiles que se desprenden de la refinación del petróleo, lo que llevaría a incumplir compromisos internacionales en materia ambiental y enfrentar pérdidas millonarias en demandas al confiscar empresas y violar tratados de libre comercio. El presidente López quiere que se refinen más en las refinerías, entonces ¿qué pasa cuando se refina más? Se genera más combustible, el combustible es el residuo de la refinación de petróleo, por cada barril de petróleo que se refina se produce un 30% de combustible y ese combustible ya nadie lo quiere, ni en México ni en el mundo, entonces para poder refinar más hay que deshacerse de ese combustible y cómo se quiere deshacer de ese combustible el presidente López quemándolo en las termoeléctricas del CFE y haciéndonos pagar más cara la energía y pagarlo con nuestra salud y además con más emisiones de gases de efecto invernadero tales que implicarían que México rompa el Acuerdo de París y sostee el Acuerdo de París y tal vez se tenga que salir del Acuerdo de París como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. O sea, López y Trump son almas gemelas en materia ambiental y en materia climática. Viola el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, viola el tratado con Europa, viola el tratado transpacífico, viola todo. Entonces van a venir muchísimas demandas, muchísimos amparos, muchísimas paneles que le van a costar al país, calculan los expertos, entre 60 mil y 120 mil millones de dólares. Otro desfalco brutal a las finanzas públicas. En entrevista, Gabriel Cuadri calificó a esta contrarreforma como delirante y retrógrada por todas sus implicaciones que pretende imponer el presidente de la República, pero confió en que desde el Congreso logren pararla. La contrarreforma que propone el presidente López es una contrarreforma delirante, retardataria, retrógrada, que va a destruir todo lo que hemos logrado en materia de energías limpias y renovables y a repudiar el Acuerdo de París en materia de cambio climático, lo cual va a ser una vergüenza y un estigma para todos los mexicanos. Es inexplicable, más allá del fanatismo ideológico y de que el presidente López pretende imponer en México una especie de sistema, no sé si socialistoide, nacional, populista, una cosa verdaderamente retrógrada, que pues es asombroso que esté pensando en esos términos. Afortunadamente en el Congreso lo vamos a parar. Por su parte, Joana Felipe Torres destacó la importancia de informar y hacer conciencia entre la ciudadanía y la comunidad universitaria sobre las iniciativas que se discuten en la Cámara Federal y el impacto que tendrá en la vida futura del país, de ahí que continuará fomentando estos canales de comunicación con los iscalenses. Primero yo estoy muy orgullosa de que este primer foro de una reforma estructural tan importante se haya llevado a cabo en nuestro municipio, en Cuautitán, Iscali. Tuvimos la participación, como ustedes lo pudieron ver, del diputado Gabriel Cuadri, que es un especialista en temas medioambientales y también en cambio climático. Entonces era importante para nosotros que desde un ámbito que es sumamente técnico también se pudiera abordar el tema. Es importantísimo que la sociedad tome conciencia de estos temas que son trascendentales para la nación, que no se dejen llevar únicamente por frases populistas, por frases, por discursos demagógicos, sino que realmente le entren al tema, que lo estudien, que se den cuenta de cuál es el fondo de todo esto. Y para hacerlo necesitamos llevarles a todos los especialistas en la materia e informarles cuáles son las reformas que se pretenden instaurar en nuestro país y cuáles son las posibles consecuencias.